ok señores que vídeo o mandarlo a ver o no ok, a mixto bebé ¿Ese es el counter? ¿Cienes el counter? ¿Ese es el counter? ¿Еse es el counter? ¡Sí! ¡Sí! Cuando es el counter, el counter es linea endverte ¡Gracias, señor! ¿Quieres ver que active la cámara o? Nah ¿Tienes? Si tengo ¿Tienes? Si tengo Hablas pues rehus Tu sexy boss Hablas pues rehus Puta no digas cuanto tengo el Oh shit La ganada y perdidas Puta, vos antes ni la tenes de vida Cajalmente a mierda ¿El que? La ganada y perdidas ¿Quién? ¿Vos? ¿Cómo si de 10? ¿Y vos de cuánto la tenes? Todos los mapas son diferentes Como la ganan todas las mapas ¿Vos comenzó la partida? Si Como ahí te sale más en la esquina cuando ven empezando te sale ahí que 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 llegue Secure el objetivo Un mmmm, mmmm oh sh** dile u agarren a maje agarrala, agarrala pa agarra agarra, agarra agarra, 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 agarra dile, de aquí y el de aquí no 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 saludo saludo a todo perro perro y el de aquí ¿me mataste de arriba? ay me matao y el de aquí ya que no tengo balas ahí por aquí ¿qué arma han dado? no hay arma apoya torreto y el de aquí ¿qué es el de aquí? ¿qué es el de aquí? me mataron a ellos ¿como? ¿qué tirajalo voy aquí? hay que sacar a la gente corriendo que frijazo yo llevo a racha más en él ahí sí ya ha terminado ¡no! un teletrip me mataron de puta 15 iba allá no ay yo no sé por qué cuando le pegas un vergazo no se mueren un teletrip esa mierda de puta tiene que morirse un vergazo bueno si le pegas de frente nos va a morir el mamador malo malo hola perro hay espacio todavía ¿tienemos espacio? ¿cuántos andamos? no, 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 no me lo quitó mira mi line is gray ya puro choto me quitó al fucking ten rebu rebu todo por culpa de rebu uy no te voy a fallar esa bala bro le fallé 3 balas loco por querer asegurar hello baby quien me va a matar yo pérdido cuando quedan esos 2 o 2 te matan no en el turn los sensores capturan tus objetivos uy esto que es qué pedo que es esto mira esto ustedes vengan a ver ya se quito ya se quito qué pedo todavía me dio no te pongo a mamar Ay no, como se ve la conexión ahí Estamos en directo Crema Saluda a la gente que te está viendo Saluda viejita Qué maravilla, esta linda tanque está aquí Parqueazo Saluda viejita Ahí está, háblale Y vos, por qué no contestas el teléfono pisado Es verdad, más que te estaba hablando desde hace rato Verga, escucha otra vez Puta, el mayor tiene 300 suscriptores Mayor compartí tu directo Este directo Mayor compartí tu directo Dm, m, m ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Sí, sí, sí De nuevo Ay, Dios Si venís como una niñita Ay, Dios Si venís como una niñita Ay, Dios Si venís como una niñita Ya, 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 ya Anthony Se la apó el culo, madre ¿Qué pasa, madre? ¿Cómo, puta, vas a decir que me voy a comer ahorita que estamos jugando, vos? Ahí está la viejita, vos No Tú, usted, usted ahí, ¿sí ed 20, Anthony? Suena le tiros a boca jajajajajajajajajajajajajajajajajaja como tu se llaman jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja putas, putas, el chile de vio de 155 el escopo en el metro de de quién, ¿de? putas, putas ese saltate de 800 lo tiene en hardport en cada un lento en todas las tiene 700 ayer me estuvo aconsejando le digo yo el sope le digo el sope le estuvo aconsejando que andaba mejor que en placos 3 me dijo que andaba super bien y que me dio que usar una sensibilidad que el usa y los perros y las rachas viera de maje con la tempec crema crema mira que los topamos contra un pulpin loco y le digo yo a el mira que estos son buenos son basuras me dice asi me dijo y lo viene agarrando a maje con la tempec ay 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 iba 20 20 a 0 ay 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 no no me acuerdo igual ayer también estabamos jugando contra un pulpin loco iba como 15 a 0 no pero no lo tocan o que dije yo y yo y yo apoyándolo coleándolo pero yo creo que conexión crema es mucha conexión la que tiene pero yo creo que conexión crema es mucha conexión la que tiene mas es demasiado bueno la imagen tiene esta mira y no sé cómo es imagen no tiene canal de youtube nada no dicen no dice por qué ya te dijeron es mayor lume mira y por qué no habla rambo oh y las notas si quieres tienes una un 1v1 tirense, si quien se quiera es un 1v1 un 1v1 tirense, quien se quiera es un 1v1 se la tira el apostol con el Rebus voy a hacer un directo cuando estemos en las privadas voy a hacer un directo cuando estemos en las privadas hola a quien es para Javier? a quien es para? a niño 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 a中共 a niño a niño aолов a Lebensel a a ¿Cómo es ahí vos? ¿Qué pedo con vos? Sí, sí, sí. Sí, sinceramente que jo lo viejito aquí, fíjate que aquí sinceramente jo lo, mira, aquí de 15, de 10, Enrique tiene 16, mayor, 18, mayor 19, Reo 18, el 2P 20, ajá. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No te da pena hablar con nosotros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué manaditas jugamos, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Oreo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. Estoy listo, carajo, voy a viajar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah. Shit. Drone above. Counter surveillance active. UAV trauma to establish angels 10. Well. Eh. It's a puta. Asqueroso. UAV energy levels. 50. UAV. That's a puta. How it's killed. UAO. Utilizing attack deploy beacon. We have the advantage. We have the advantage. Losing sea. Losing sea. Losing sea. Losing. Bravo. Take an alpha. Que pijato le di ese maje. Hostile attack deploy beacon online. A lockdown. Losing B. Losing B. Maje. Hola. Una pija kill que le hice de maje loco. En las meras tapas loco. Vamos a ver loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Métete ahí Anthony. No me mató el otro. Hay otro más. Tengo UAV. Losing UAV above. Commencing surveillance operations. Tengo un tiro de huevo. Puta. Oh no. Man. Se recupero loco. Esas son las pendejadas que no debo cometer. Oh shit. Creí que era un random. Ya creí que era un amigo. Por la derecha viene uno. Lo que todo por atrás va a dar la vuelta. Holy shit. Maje. Como está abajo. Oh shit. Define UAV. Data splice. Losing B. Data splice. Data splice. Data splice. F***. 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 Voy a escuchar eso Por atrás de nosotros más uno, por atrás de nosotros Por la casa, va a subir por arriba Nos maté Agarraron B Mira, esa es una caja que debemos aprender mirando hacer Están saliendo ahí cerca Maje, tirale pen ahí en vez, tirale pen en vez Dale, solo queda uno, solo queda uno, voy a otro, maje No, uno, faltó uno, faltó uno de derecho, no de derecho, no de derecho Por atrás de nosotros, por atrás de nosotros, uno Mato a nuestro compañero Mato Están muertos en vez Dale, darte vuelta, darte vuelta con la tinta ¡Bravo! La victoria está cerca ¡Wrap it open, vamos a volver! ¡A los tres, tumbé! ¡Están seguros! Hay una espalda de nosotros ¡No! Los hostiles han destruido tu Taktifroy Beacon ¡Garrémosle, pues! ¡Garrémosle! 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 ¡No, llegamos! ¡No, llegamos! ¡No, llegamos! Los agarre como unos perros, maje ¡Va a ver! ¡Y salen a la killcam! ¡No! 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 ¡Bueno, Tom! ¡Viva! ¡No me la había, fíjate! ¡No! 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 ¡Maje! ¡Puta! ¡Yo tengo el para hackear, loco! ¡Pero el maje creo que se lo cambio hasta ahorita! ¡Va! ¡Me parece que ese maje está usando otro, vos! ¡Maje! ¡Tengo mi racha! ¡La tiro! ¿Quieres mantener de hackear? ¡Tiralo! ¡Y no voy a tirar mi helicóptero! ¡Plamos! ¡M utah! ¡Gracias! ¡Se fue, madre! ¡Es un p*** de tu ladrón! ¡Se fue, madre! ¡Es un p*** de tu ladrón! ¡Ja, ja, ja! ¡P*** de gran calibre, madre! ¡Trató la cabeza! ¡Otra vez! ¡Quiero ver a... denasiado! ¡Otra vez! ¡Demasiado! Agarren A o C man, agarren A o C Goc Maso Maso Eu a como Es como bien como las horas, terminé fuerte. Ya es mierda que te mueve el mapa, que puta cólera. ¡Qué virgo! ¿Por qué no te muriste antes, puta? Yo voy a matar a tu amigo, perro. ¿Por qué no te muriste antes? Qué peo... Puta, estaba usando el cargador, la puerta blanca. ¿Qué puta fue lo que mandaron al grupo? Bueno, tal vez a la vez que salga guardado. Creo que están diciendo peda, Night. Ya me tiene pija ese mapa. De verdad, loco, que... Necesito subir mi KD, loco, lo tengo muy bajo. Tengo KD de 0.90, Anthony. Anthony. KD de 0.90, tengo. ¿Crees que es malo? No sé. Pero tengo el Scorpion Mine de 400. Los mismos, maes. Delen clasificado. 10.000 puntos me falta loco para hacer prestigio maestro hijo de puta aquí hay un cupo reo si querés vení solo llevo prestigio maestro y uy mi teléfono se va a quebrar no puta Dani es que es un viejo de jugar otro mapa perro otro mapa mira lo que hay para vos que es la cosa ponelo y palo vaso este es hipótico para que escuche ya me voy a sacar la paloma oíste y te la voy a poner de collar sacos corrones muy lejos se va no te vayas porreguenle ay no con un pingazo te vamos a mandar al infinito oíste con un pingazo te vamos a hacer llegar al cielo ya te va a ir a la perma del sopeo nooo ese no era yo y el cargo en una foto que pusieron y eso es boba mátame por tu culpa no es no yo cuando me ha visto cuando me ha visto con mierda boja mía me ha visto con mierda me ha visto con mierda no te se ve pues de puta buena porque ya no le voy a matar vamos a raja de culera pues de magia a mi me gusta romperte el chiquito mataron a crema la verga Losing Bravo Losing Alpha Losing A, bro 1, 2 Hey, quién put that? Oh my god Losing A, bro Drones Squadron On Station Drones Squadron On Station Drones Nest Awaiting Orders We Pull The Head Losing A, bro 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 tim Losing Todos están en la iglesia, Anthony, todos en la iglesia Fija el 6er que tienes, hijo de puta Ni había aparecido, loco, ya estaba disparando El guaputa tiene un tier 6er, que dios santo Losing B Attacking Inmediate interest Snipers nest out to yell exhausted, heading to tank Taking A Losing C Lost attack, deploy beacon online Lost Charlie Taking C Close out the wind, then do it again Take over, geil Tap that Yeah We're leaving The fire Going to kill you And end game Sound off That's one And you got to kill us I'm gonna kill you ¡Eso es un gilipo! ¡Ataquen! ¡Serif requesando snipe ases de deployment! ¡Ahah! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un gilipo! ¡Ahah! ¡Se acercen los objetivos! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Eso es! ¡Eso es lo único! ¡Viva! Reu, Reu vos conoces un anuncio? Un anuncio que se llama Shadow ¡Ah?! . ¡Suscríbete! ¡Losin C! ¡Control spot at 50% power! ¡All locations secured! ¡Hold your positions! ¡Ah, está la casa ahí! ¡No te metas! ¡Mira David! ¡Dio la vuelta loco! ¡El helicóptero me salvó! ¡Gracias por todo el mundo! ¡Aquí es la calle! ¡Aquí es la calle! ¡Ey, este etc! ¡Me tiró un gigante! Espera te vas a ver perro Te voy a ver disparar el cuerpo de puta Hijo de puta A la verga hasta mi compañero le estaba disparando buena cosa Eso es todo hijo de puta Perro si es temprano todavía no joda Espérate que vengan los demás Ahí no ha llegado nadie Ni verga o lobo Si No 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 Ok aquí hay un espacio pues No 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 O O O No No Un prestigio maestro Voy a ir al baño 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 Voy al baño Pero no hay Voy a ir al baño 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 Voy a ir al baño